Cuando empiezan las oportunidades uno se tiene que preguntar Dios en medio de tantas oportunidades cuál es la idea que me vas a dar a mí Hay que empezar a preguntarle a Dios Señor que cosa puedo hacer en este tiempo ya que todo está mejorando Que me va a dar Dios a mí para bendecirme entonces es una de las preguntas que yo le he hecho a Dios Hemos hablado con mi esposa que oportunidades habrán no sé se me ocurrió de pronto vender huevos ¿Por qué la risa? Seguro la que se rió comió huevo, dos huevos hoy Los huevos son vitales en la canasta familiar y mi emprendimiento acerca de los huevitos Es porque a veces uno en la noche se da cuenta que no hay huevos para el otro día ¿A quién le ha pasado? Y preciso esa noche uno dice y mañana tengo un antojo de huevos así revueltos y la esposa dice no hay huevos Entonces ahí empieza como un poquito de conflicto mi emprendimiento es vender huevos 24 horas al día O sea huevos que solucionen las emergencias familiares de darse cuenta a las 10 de la noche que no habían huevos Y así vamos a poder contrarrestar la desnutrición infantil aguda O sea ese día el niño se iba a desnutrir pero no se desnutrió gracias a que existe huevos 24 horas Buena idea ¿Cuántos me comprarían huevos? No voy a empezar tengo una cantidad de gente acá que le encanta Mi esposa no creyó en la idea Entonces yo sigo pensando Yo todo el tiempo estoy pensando en ideas Siempre estoy pensando qué puedo hacer, qué me puedo inventar, qué podemos cambiar Qué puedo comprar, qué puedo vender Esa es mi cabeza, mi cabeza no para Todo el tiempo estoy viendo cuál es el negocio que nos puede cambiar la vida El emprendimiento, el influencer, el youtuber, lo que sea Y estaba preguntándole a Dios Señor ya que todo está mejorando Que las oportunidades van a empezar a llegar Dame la idea, el emprendimiento que nos va a cambiar la vida Y Dios me respondió Me encontré un versículo que tenía guardado para predicar desde el 2017 Pobre versículo Yo creo que yo abría mis notas y el versículo era como Acá estoy Le llegó la hora a este versículo Deuteronomio capítulo 11 versículo 8 Por fin lo voy a predicar El verso 8 de Deuteronomio 11 dice Por lo tanto asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy A fin de que tengas fuerza para tomar la tierra donde estás a punto de entrar Si obedeces disfrutarás Alguien diga conmigo si obedeces disfrutarás Vamos repite una vez más Si obedeces disfrutarás Y está diciendo si obedeces disfrutarás de una larga vida En la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Y a ti que eres su descendencia Una tierra donde fluyen la leche y la miel Y yo veo este versículo sobre todo el 9 Y veo esa asociación donde me dice Si obedeces disfrutarás Y le estoy preguntando el emprendimiento a Dios ¿Cuál es el emprendimiento? ¿Cuál es la idea? El Espíritu Santo me dice ¿Quieres la idea? Y yo le digo sí Y el Espíritu Santo me dice una idea bien próspera Que te vaya muy bien Y yo sí, sí, sí Y el Espíritu Santo me dice pues esta es Y es el título de la predica de hoy El mejor emprendimiento es obedecer Ay porque el desánimo Todos como La mejor idea que me pudo dar el Espíritu Santo En cuanto a bendición es obedecer Es que pongámosle sentido Si Dios te da la mejor idea Dios te da los mejores contactos Dios te da la mejor empresa Pero tú eres desobediente En tu desobediencia puedes desperdiciar Todas las oportunidades que Dios te da Entonces previo a la muy buena idea Antes de que Dios me empiece a abrir las puertas De una manera increíble El Espíritu Santo me dice Te aseguro que si empiezas a obedecer Puedes poner el versículo otra vez El verso 9 Si empiezas a obedecer Disfrutarás De una larga vida ¿Cuántos quieren un segundo semestre? Muy bendecido Hay que obedecer Es la mejor idea que Dios nos da Hay que obedecer Pero revisemos el verso 8 El verso 8 dice Por lo tanto Asegúrate de obedecer Ahora yo he leído estos versículos Yo no sé cuántas veces Pero yo no me había dado cuenta Que antes de la palabra obedecer Está la palabra Asegúrate de obedecer Y son dos conceptos muy diferentes Si tú le quitas el asegúrate La cosa cambia muchísimo Pero si tú le pones el asegúrate Vas a tener una nueva información Que quizás hasta hoy No habíamos visto ¿Qué es asegurarse? Y yo pensaba en este ejemplo Cuando yo pongo a hacer arroz Y me voy de la casa Y yo me voy pensando ¿Apagué el arroz? ¿A quién le ha pasado? Pues son los que cocinamos Bueno, no me ha pasado con arroz Porque yo no hago arroz Pero hay otro pensamiento Que a veces me voy de la casa Y me quedo pensando ¿Cerré la puerta? Y voy ahí Y yo Ay Dios mío No sé si cerré Se va a volar el perro ¿Dónde estará el perro? Mínimo me llaman Que mordió otro perro ¿Cerré o no cerré? Tanto que me toca llamar Miren por favor Si cerré la puerta Si está el perro Si se escapó ¿Por qué? ¿Por qué estoy dudando Si el perro se escapó? ¿Por qué están dudando Si el arroz se quemó? Porque no nos aseguramos Así que eso no es estar seguro Tener una idea No es estar seguro Tener una sospecha No es estar seguro Estar seguro Es por ejemplo Otro ejemplo Cuando salgo a la calle Y mi hijo va en la bicicleta Y si yo voy con él Y él va en la bicicleta En la esquina Le digo Para Pasa ¿Cuándo pasa? Cuando estoy 100% seguro Que no viene un carro Ahora ¿Qué es estar seguro? El diccionario dice Que asegurarse Es tener la certeza Absoluta De algo ¿Claro el concepto De estar seguro? Ahora leamos El verso 8 De Deuteronomio 11 Tengan La certeza Absoluta De obedecer Los mandatos Del Señor ¿Cambió el concepto o no? ¿Sabes? Porque el problema Es que uno a veces Viene a la iglesia Escucha la palabra Y dice ¿Qué palabra? No, 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 no que Dios nos dio hoy Pero simplemente queda en uno de los palabras No, 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 no es buenos que Dios nos dio Pero parece que para nosotros fuera opcional Si lo recibimos o no Si lo obedecemos o no Si lo aplicamos o no Y cuando la palabra de Dios Para nosotros es opcional La bendición También Pero es que yo le estoy pidiendo a Dios que Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año La bendición para mí no sea opcional Yo quiero estar seguro que Dios me va a bendecir Y Dios me dice Pues te aseguro que te voy a bendecir Porque aquí dice Que el Señor juró Miren si Dios jura Él cumple Si hay alguien a quien tú le puedes creer un juramento es a Dios De hecho Dios no tiene por qué jurar Porque si Él dice algo Él lo va a hacer Él no jura por Él Él jura por mí Porque yo soy desconfiado Yo soy incrédulo Yo no creo mucho Entonces Dios dice Bueno con que te lo diga no me crees Entonces te juro Mira Dios jura Por Él mismo Que me va a bendecir ¿Sabes por qué tenemos certeza que nos va a bendecir? Porque el versículo dice Que el Señor juró Que a su descendencia Los iba a bendecir Y no sé tú Pero yo soy descendencia de Dios Entonces si tú eres de la descendencia de Dios Él juró bendecirte La parte que tiene que ver con Dios Ya está jurada Rejurada Y asegurada Voy a bendecir A mi descendencia Entonces porque no somos bendecidos Porque falta la parte que corresponde a nosotros Y la parte que corresponde a nosotros es Asegúrense 100% Y sin lugar a dudas De obedecer Escuché que dijeron obedecer ¿Cuántos dicen obedecer? Obedecer no es Hasta hoy fue obedecer Porque obedecer es como Si puedes obedecer O sea haz todo el esfuerzo Si quieres obedecer No el Señor no está diciendo Que si de pronto El Señor hoy nos está diciendo La bendición es Para los que se aseguren De obedecer No sé algo está cambiando ¿Qué hay que obedecer? ¿De dónde toma uno argumentos para obedecer? Pues de la palabra de Dios Aún Dios es tan bueno Que pone pastores Para que nos enseñe la palabra Por si no la entendemos Hebreos 13, 17 Dice la palabra de Dios ¿Cómo empieza el versículo? ¿Alguien ya lo vio? ¿Cómo empieza el versículo? No muchachos en serio ¿Cómo empieza el versículo? ¿Obedezcan a quiénes? A sus líderes Obedezcan a sus líderes Versión Reina Valera dice A sus pastores Solo que me gustó esto Porque si yo traigo La otra versión Que dice Obedezcan a sus líderes espirituales Si pongo la que dice A sus pastores Ustedes me dicen Ah entonces Jonathan hace 8 días No le voy a hacer caso Si no es pastor de acá Pero es un líder espiritual O sea que hay que hacerle caso Porque Dios le confió Responsabilidad De predicar la palabra Entonces dice Hebreos Obedezcan A sus líderes Líderes espirituales Y hagan Lo que ellos les dicen Obviamente Si lo que dicen Es la palabra de Dios Si yo te digo Cualquier otra locura Pues tú no tienes Por qué hacer caso Pero si te estoy Predicando la palabra Hay que obedecerla ¿Por qué hay que obedecer A los líderes espirituales? Porque su tarea Es cuidar el alma Mira a alguien cerca Y dile Están cuidando de su alma ¿No? Estamos aquí Para cuidar sus almas Porque nosotros Rendimos cuentas a Dios Por cada uno de ustedes Y entonces ¿Qué es lo mejor Que puedo hacer Como pastor de esta iglesia Para rendirle a cuentas Bien a Dios? Es la convicción máxima Que he tenido Desde que empecé El ministerio Hace 15 años Y el pastoraba hace 10 Mi concepción máxima Es que todo el que me escuche Me entienda No hablo cosas raras No hablo cosas rebuscadas Y a pesar de que La Reina Valera 60 Es la clásica No la uso Y la primera razón Por la cual no uso Reina Valera 60 Es porque me muerdo la lengua Cuando la leo en público Porque es difícil de leer Oísteis Que fue dicho Más vosotros Entonces no Por amor a mi lengua No Pero la segunda razón Por la que no uso Reina Valera 60 Es porque si yo leo En esta versión Un poco más moderna Que obedezcan Todos entienden Que hay que obedecer No es que no use La Reina Valera 60 Todo lo filtro Pero traigo Palabra Que se pueda comprender fácil Para que cuando Lleguen ustedes Al cielo Y les pregunten Por qué no obedecieron Ustedes no puedan decir Que fue mi culpa Si no su culpa Se imaginan ustedes Dándole quejas a Dios Es que ese señor No se le entendía nada Entonces Dios Me va a llamar a mí Y lleve Yo le voy a decir No, 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 no Siempre prediqué Lo más fácil posible ¿Quién puede levantar Su mano y decir Que aquí se predica Muy fácil Los que no es Porque hasta ahora Vienen bienvenidos Bienvenidos a un lugar Cerca de ti ¿Y por qué predico Tan fácil? Para que puedas Obedecer Y cuando obedezcas Seas muy 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 Bendecido Porque eso es Lo que tengo que rendirle Cuentas a Dios Entonces por eso La palabra de Dios Dice Obedezcan 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 No es un consejo No es una sugerencia No es una recomendación No es una posibilidad Si yo les digo ¿A cuánto les gusta? Tengo agua con gas Y sin gas ¿Cuántos quieren con gas? Levanten la mano ¿Agua con gas? ¿Y sin gas? ¿Coca cola? No, ay Saludables 2021 Si yo les doy Dos opciones Ustedes pueden escoger Pero si solo les doy una Pues les toca la que hay ¿Saben cuál hay? Obedecer No es opción No es recomendación No es sugerencia Es lo que hay que hacer Y cuando empecemos a obedecer Dice la palabra ¿Puedes devolverte? Cuando obedezcas Verso 8 ¿Atrás? No, deuteronomio Verso 8 Ese Dice Por lo tanto asegúrate de obedecer Los mandatos que te entregó hoy A fin de que tengas fuerzas ¿Sabes que las personas Que obedecen la palabra de Dios Son personas fuertes? Aún yo puse este versículo Donde lo tenía escrito Y donde lo puse En mis apuntes Lo que decía es Obedecer De que soy obediente Obedecer Hasta me da fuerzas físicas Porque acá dice Verso 9 Si obedeces Disfrutarás De larga vida O sea que la obediencia Tiene un impacto Aún hasta en mis huesos En mis articulaciones En mis músculos Por eso Por eso Caleb Decía Voy a tomar La tierra Que Dios me prometió Tengo 80 años Pero tengo La misma fuerza Que tenía hace 40 Cuando me hicieron la promesa Estoy igual de fuerte ¿Por qué estoy igual de fuerte? Porque estoy igual de obediente La obediencia Te da fuerza La obediencia Te da fuerza En tu carácter Fuerza en tu fe Fuerza en tu salud Fuerza física Entonces de ahí Podemos desprender Que la desobediencia Nos hace débiles Una persona Que no está acostumbrada A obedecer la palabra Es una persona débil Es una persona Que se deja Mover Por cualquier cosa Entonces la obediencia Es importante ¿Vamos bien? Pero después dice El verso 9 Que si obedeces Disfrutarás La obediencia Satanás te dice Pobrecito Cristianito No lo dejan ir a fiestas Ay pobrecito Todo aburridito El viernes es el que se acuesta temprano Ay pobre El diablo nos dice Que por ser cristianos No disfrutamos Más la palabra me dice Que cuando obedezca Es cuando empiezo a disfrutar Porque la obediencia Es el mayor disfrute Que puede haber Y de que vamos a disfrutar De una larga vida En donde En la tierra Donde fluye leche y miel Les animo a que busquen Un diccionario bíblico La expresión Fluye leche y miel Se define solo con una palabra Abundancia Los hijos de Dios Tienen vidas Abundantes Sin esfuerzo No hay necesidad de esforzarse Porque la palabra dice Que fluye leche La palabra no dice Y buscarán Y abrirán huecos Y les exprimirán A esas pobres vacas Y saque leche Y cogerán panales Y los exprimirán Para La palabra dice Que para los que son obedientes Fluye Fluye Tú eres obediente A la palabra Te va a llamar Gente que ni te imaginabas Que te llama Oiga venga Escuché que usted hace eso Lo quiero contratar Quiero tener negocios Con su empresa Quiero que usted Trabaje para mí No sé Pero a los hijos de Dios Les fluye la leche Y la miel Porque son obedientes Habla con alguien cerca Y dile obedecer Es el mejor emprendimiento Aparece más adelante Otro hombre Otro emprendedor Llamado Josué Josué capítulo 1 Verso 7 Y dice en el verso 7 Estos también los hemos leído todos Sé fuerte y muy valiente Y ten cuidado de obedecer Todas las instrucciones Que Moisés te dio No te desvíes Ni a la derecha Ni a la izquierda Entonces te irá bien En todo lo que hagas ¿Ya notaron la asociación? ¿Cuándo le va a ir bien En todo lo que hagas? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo obedezca? No Eso no es lo que dice ¿Pueden leer lo que dice? Cuando tenga Cuidado De obedecer Es que obedecer Y tener cuidado De obedecer Son dos cosas Muy opuestas ¿Han conocido Personas cuidadosas? Uy No, no, no No me toque ahí Me lo manchó Y es una cosa Me manchó ahí Orden Listas Todo impecable Todo Milimétrico Porque son cuidadosos Y Dios nos está diciendo La palabra de Dios No simplemente es obedecerla Es ser Cuidadosos Para obedecerla De tal manera Que tener cuidado De obedecer Y asegurarse De obedecer Son lo mismo Asegúrense De obedecer Josué Ten cuidado Ten cuidado De que no se te pasen Las instrucciones Como cuando Le regalan Alguien muy generoso Le regala Al hijo de uno Un lego De diez mil partes Y uno es como Y yo les digo Con todo el cariño ¿Cuándo vienes A ayudarle a armar El lego? Ya que le regalaste Ese lego tan lindo ¿Cuándo vienes? Porque al rato está Juan Papá Lo armamos Y uno Son las nueve Hijo Y entonces Tú estás armando La parte quinientos Del lego Y no te caza Y no entra Y uno está como ¿Será que le arranco Este pedazo? ¿Por qué no entra? ¿Por qué no entra? ¿Por qué no fuiste Cuidadoso De obedecer La instrucción? Y entonces Si te pierdes El cuidado De una De un paso El siguiente Se te descuadra Es que no entienden De lo que estoy hablando Hay una cosa Que se llaman Legos Comprense un lego Ármenlo Y van a entender Lo que Dios Le está diciendo A Josué Sé Cuidadoso En obedecer Las instrucciones Verso 8 Aún nos va a enseñar Qué significa Ser cuidadoso Verso 8 Josué 1.8 Estudia Constantemente ¿Quieres ser cuidadoso En obedecer? Uno no puede ser Cuidadoso En obedecer La palabra Con un sermón Semanal De Biblia Es absolutamente Imposible Ser cuidadoso O asegurarse De cumplir La palabra De Dios Si todo Lo que me alimenta De Dios Es estos 50 minutos De predica De la semana Aquí dice Aquí dice Que hay que estudiarlo Constantemente No sé a qué te dedicas Puedes ser Abogado Arquitecto Puedes tener Un emprendimiento Puedes Yo no sé Lo que tú hagas Pero lo que sea Que tú hagas Te tocó esforzarse Para aprenderlo Algo leíste En algún lugar Te matriculaste Alguien te compartió El conocimiento Yo no sé Pero todo lo que sea Que tú hagas Para lo que tú eres bueno Te tocó esforzarte Entonces Dios me dice Si te esfuerzas Para las cosas De este mundo Cuánto más Deberías esforzarte Para conocer La palabra Que es la que va a asegurar Que seas bendecido Entonces no es Escucha Dominicalmente Este libro De instrucción Y todo lo que hagas Prosperará No funciona Lo que dice es Estudia Continuamente El libro Y cuando lo estudies Ahora medita En él ¿Qué es meditar? En la mañana Me estoy acordando Lo que Dios me dijo En la noche Vuelvo y lo recuerdo ¿Para qué? Para asegurarme De obedecer Todo lo que ya está escrito Punto Lee conmigo Después del punto O sea Aquí A la voz de tres Un, dos, tres Para Quiero que vuelvas a leer Esa palabra Para Quiero que la vuelvas a decir O sea Que solamente Haciendo eso Prosperarás Y te irá Bien En todo Lo que hagas Yo no puedo pensar Que puedo vivir Una palabra Que no conozco Antes de obedecer Tengo que conocer Lo que tengo que obedecer Antes de obedecer Tengo que recordar Lo que tengo que obedecer Antes de obedecer Tengo que creer Lo que la palabra dice Para poderla obedecer Estaba leyendo Las leyes del aprendizaje Cómo funciona Más o menos El cerebro Y dice que solamente Vamos a recordar El 20% De lo que escuchamos O sea El 20% De todo lo que te he dicho Es lo que vas a recordar Y si solamente Vas a recordar El 20% De lo que te voy a decir Qué porcentaje de eso Podríamos decir Que obedecemos Cuánta obediencia A la palabra tenemos Si solamente Nos quedamos Con el 20% De lo que escuchamos Ahora Dicen estas leyes De aprendizaje Que cuando escuchas Y ves La posibilidad De retener En tu cerebro Subió al 50% O sea Que cada vez Que yo te digo Busca en la pantalla Mira lo que dice No es porque Soy cansón Soy intenso Es que estoy Incrementando Tu capacidad De retener El mensaje Al 50% Solo porque Lo mires Pero dicen Las leyes Que cuando Lo dices Se sube Al 70% Entonces Por eso Yo digo Léelo Una vez más No seas Desganado No seas Perezoso Abre tu boca Vamos Léelo Porque está Incrementando Tu capacidad De recordar Este mensaje Al 70% Pero dicen Las leyes Del aprendizaje Que solamente Lo vamos a llegar Al 90% Cuando lo apliquemos Entonces De aquí Me se origina Una idea Y es que Solamente Sé Lo que Obedezco ¿Cuánto ¿Cuánto sabes De ofrenda? Lo que Ofrendas ¿Cuánto Sabes De tratar Bien el matrimonio? Lo que Lo tratas ¿Cuánto Sabes De instruir A los niños? Lo que Los instruyes ¿Cuánto Sabes De congregarte Lo que Te congregas ¿Cuánto Conozco De la palabra Lo que Vivo? Es un 90% Que me asegura Entonces cuando Yo llego Al 90% Puedo decir Que casi Estoy Seguro De obedecer Todo lo que Dios Está diciendo Ahora Obediencia Es una palabra Pesada Yo te digo El emprendimiento Es obedecer Y muchos Quedan ¿En serio Hay que obedecer? Sí Pero Dios No quiere Que tengamos Obediencia Como las mascotas Yo tengo Un perrito Y cuando yo Le digo A mi perrito Sit Él se sienta Y cuando yo Le digo Quieto Él se queda Quieto No viene Hasta que yo Lo libero Y le digo Ven Entonces ahora Él viene Y él me obedece Pero él no me entiende O sea Cuando yo le digo Quieto Él no está pensando ¿Qué será quieto? Quieto es español ¿Qué será quieto? ¿Por qué me dice A veces quieto Y a veces sit Me está enseñando Inglés, español O qué? Y una vez Le estaba enseñando A mi hijo Entrenar al perro Y le tomé un video Diciéndole sit No sé qué Y me escribió Una instrumentadora Que trabajaba conmigo Y me dice Doctor Ese video suyo Tan lindo Su hijo Entrenando el perro Y yo Ay si te gustó Me dice Hermoso ¿Cuántos llevan Enseñando el inglés Al perrito? Mi hijo Mi hijo Mi perro No entiende inglés Pero hace todo Lo que le dijo Dios no quiere Que obedezcas Sin saber Por qué obedeces Porque Él tiene hijos No mascotas Dios tiene hijos No mascotas Salmo 32 Verso 9 Dice Que no seas No seas como el caballo No seas como el caballo Ni como la mula Que no quiere obedecer Pero hay que sujetarlos Con la brida Y con el freno Pues de lo contrario No se acercan A su amo Entonces no es salir De esta prédica Bueno entonces Tocará hacer caso Porque allá dijeron No eso no es lo que Dios quiere Él quiere que se nos Revele en nuestra cabeza Y en nuestro corazón Que obedecer Es lo mejor Que nos puede pasar Porque obedecemos A un padre Que no es que nos quiera Controlar Sino que nos quiere cuidar Todo lo que Dios Nos dice que obedezcamos Es porque está tratando De guardarnos Y de protegernos Entonces es La idea es poder Comprender Porque obedecemos Y cuando comprendemos Pues cuando nos exponemos Constantemente A la palabra de Dios Ahora obedecemos Porque creemos Y no porque nos obliga Vuelve al versículo Anterior por favor De Josué Verso 7 Miren que en el verso 7 Dice No te desvíes Ni a la derecha Ni a la izquierda Entonces un sinónimo De desobedecer Es desviarse Es cuando nos desviamos Hacia un lado O hacia el otro Si no nos debemos Desviar Ni a un lado Ni al otro En donde debemos Mantenernos En el centro ¿Y cuál es el centro? El centro Es toda la palabra Que tú conoces El centro Es la palabra Que tú ya conoces Tu centro No es mi centro Tu centro Es la palabra Que a ti Ya se te metió Adentro La que tú ya estudiaste Por eso no tenemos El mismo patrón No tenemos la misma medida Yo me rijo Por mi centro Mi centro Es toda la palabra Que yo ya estudié Que yo ya memoricé Que yo ya aprendí Que yo ya creí Pero no es la misma tuya Tú debes trabajar En tu centro Por eso a veces Uno le dice a los muchachos Es que tener relaciones Antes del matrimonio Está mal Y ellos dicen No Es que lo amo Ah ok Su centro No es mi centro Cada persona Debe meterse En la palabra Para formar un centro Que es propio Y mantenerse En ese centro Entonces el centro Es la palabra De Dios Pero mira que Hay una promesa Incluso para tener Buena comida Isaías capítulo 1 Verso 19 Dice Si tan solo Me obedecen Tendrán comida En abundancia La obediencia Me trae hasta comida La obediencia Se asegura Que a ti No te falte Nunca Nada Entonces aquí Hay personas Un poquito Más avanzadas En el conocimiento De las escrituras Y van a decir Bueno entonces Todo es porque Lo obedecemos Todo es porque Nos lo ganamos Donde está la fe Donde está la gracia Donde está Dios Bendiciendo De manera abundante Porque si yo les digo Que hay que obedecer Entonces como que Me gano la bendición Será que Y los versículos Que hemos estudiado Todos son del Antiguo testamento Deuteronomio Josué Isaías Todo es antiguo Antiguo pacto Entonces alguien Podrá decir No en el Nuevo Testamento Dios es todo amor Él nos va a bendecir A todos por igual ¿Será? Entonces yo voy a estudiar Las cartas Y encuentro a Pablo Que en Filipenses 2.12 Me dice ¿Cómo empieza el versículo? Filipenses 2.12 Ah con razón No me dicen Listo Filipenses 2.12 ¿Cómo empieza? Disculpen ¿Cómo empieza? Esfuércense Nuevo Testamento Iglesia Que todavía se debe esforzar Esfuércense Por demostrar Los resultados De su salvación Obedeciendo O sea que obediencia También es del Nuevo Testamento Obedeciendo A Dios Con profunda Reverencia Y temor ¿Alguien salvo aquí? ¿Alguien con certeza De ir al cielo? Gloria a Dios La salvación Es por fe Pero la salvación Se muestra Con obras Y yo me he dado cuenta De esto Hay personas Muchas personas salvas Pero no todas Son bendecidas Muchas personas salvas Pero no todas Están en abundancia Entonces ¿Cuál es la diferencia? Que hay que Obedecer No Esforzarse Y tener certeza De obedecer Quiero sacar El término Obedecer Porque es que Ese término Es muy fácil Obedecer No Asegurarme Es que asegurarme Lleva un esfuerzo Adicional ¿De qué? ¿De obedecer? No De conocer ¿Por qué es que obedezco? Mi perrito obedece Mas no entiende Por qué obedece Los hijos de Dios Obedecen Porque saben Porque obedecen Y como saben Porque obedecen Se esfuerzan Por demostrar Los resultados De salvación Obedeciendo ¿Cuál sería el estilo De vida De un hijo de Dios Según la palabra? Un hijo de Dios Demuestra su salvación Obedeciendo Entonces viene otra pregunta Que sé que alguien Me podría hacer Si pudiera Me la querría hacer ¿Y qué obedezco? Listo Ya nos dijo Que obedecer ¿Qué hay que obedecer? Ah eso es muy fácil Hechos capítulo 5 Verso 32 Está la respuesta ¿Qué obedezco Para ser bendecido? Hechos 5 Verso 32 Nosotros Somos testigos De estas cosas Y también Lo es El Espíritu Santo Dado Por Dios A todos Los que le obedecen Entonces se conecta Un poquito Con el estudio Del miércoles ¿Alguien está viendo El estudio del miércoles Del Espíritu Santo? Si no lo estás viendo Te sugiero Que es un buen tema ¿Cómo sé Que obedecer? Es absolutamente Sencillo Lo que el Espíritu Santo Me guía a obedecer Porque como Todos los hijos De Dios Tienen el Espíritu De Dios El Espíritu de Dios Es esa vocecita Que nos ayuda A obedecer Alguien sincero Que levanten la mano A la pregunta Que les voy a hacer Antes de fallar Antes de desviarte A derecha o izquierda ¿Escuchaste una voz Allá adentro Que te dijo No te desvíes? Los que no Al final oramos Y reciben El Espíritu Santo Porque no hay cristiano Que no escuche esa voz Ni uno Uno está a punto De mentir Y allá adentro Le están diciendo No diga mentiras No la voy a embarrar Se va a meter En un problema Lo van a pillar Mire confíese No sea así Por favor De por Dios El Espíritu Santo Es una voz Que Dios le dio A los que quieren Obedecer El Espíritu Santo Está contigo 24 7 Siempre va ¿Qué debemos obedecer? Lo que esa vocecita Nos dice Y seguramente Segunda pregunta Vamos a ver Cuántos sinceros Hay aquí Cuando ya desobedecimos Cuántos escucharon Esa voz que te dice Vuelve al centro Vuelve rápido A son menos Bueno Está esa voz ahí Que siempre está jalando Hacia el centro Arrepiéntete Regresa Yo la experimenté Hace Dos días Que regaño Tan tremendo Estoy ahí Estoy Bueno En un lugar Con mi hijo No me está haciendo caso No me está haciendo caso No me está haciendo caso Me desespera Estoy cansado Tengo sueño Me quiero ir Y le digo Entonces haz esto Y mi hijo Me mira y me dice Eres un odioso Y yo Y el Espíritu Santo Me dice Muy odioso Es una voz Que inmediatamente Te corrige El Espíritu Santo No va a esperar Semanas Para corregirte Él te anuncia antes Y te corrige Una milésima De segundo Después Ningún hijo de Dios Puede decir Es que yo No sabía No Si no sabías No eres hijo de Dios Porque aquí dice Que Dios nos dio Miren esto Nosotros somos testigos Que es el Espíritu Santo Un testigo Está ahí Para atestiguar Está ahí Para hablar Está ahí Para anunciarte Antes Te vas a desviar Estoy aquí Para que no te desvíes Bueno Ya te desviaste Estoy aquí Para que te vuelvas A acomodar Esa es su función Y creo que el Espíritu Santo Sabe hacerlo Está súper especializado Lleva más de Seis mil años Haciéndolo Está bien entrenado Juan 14 26 Sin embargo Cuando el Padre Envía al abogado Defensor Es decir Al Espíritu Santo Él les enseñará Todo Y les recordará Lo que les he dicho Mírame Todo lo que te he dicho Hoy No se te va a olvidar Porque el Espíritu Santo Te lo va a recordar Amén Porque Él nos recuerda Todo Lo que Dios Nos ha mandado A decir Todo Tenemos muy Buena compañía Para poder obedecer Lo último Que les quiero enseñar Acerca de la obediencia Es que la obediencia Frecuentemente Es estorbada Por otras personas Frecuentemente Los que nos ayudan A desobedecer Son personas Que les permitimos Ingresar Gálatas Gálatas capítulo 5 Verso 7 Gálatas capítulo 5 Verso 7 Dice la palabra Pablo les está diciendo A los gálatas Muchachos Ustedes estaban Corriendo bien Ustedes estaban Llevando un Super cristianismo Tenían una fe Fuerte Quien Los estorbó Para que Dejaran De obedecer Estaban Obedeciendo Estaban Haciendo Las cosas Que pasó Alguien Los estorbó Y noten que Pablo hace un Diagnóstico De una Dice Es alguien Es una persona No es algo Porque si no Pablo diría Que los estorbó Pero frecuentemente A tu obediencia Te la ayuda A estorbar Alguien Entonces termino Con el salmo 1 Que nos predicó Jonathan Es 8 días Me copié Poden Poden Harto Salmos 1 Verso 1 Que alegría Que alegría Alguien quiere Un segundo semestre Muy alegre Que alegría Para quienes Para los que No siguen El consejo De los malos Tres tipos De personas Hay ahí Número 1 Los malos Ni andan Con pecadores Uy me toca Renunciar al trabajo El 90% Son pecadores No eso no significa Andar Significa Tener una Comunión íntima Son Partners míos Influencian Mi pensamiento Influencian Mis decisiones Influencian Mi comportamiento Eso se llama andar Que alegría Para los que No andan Con pecadores Que alegría Para los que No se juntan Con burlones La gente Que se burla De tu Dios De tu fe De tu iglesia De tu biblia De tu pastor De tus canciones Se burlan Pero que alegría Para que nos Los que no siguen El consejo De esas personas No dice Para los que No se relacionan No tendremos Que relacionarnos Con muchas personas Pero no seguimos Su consejo De quien seguimos El consejo Del Espíritu Santo Que es el que Nos aconseja Se acuerdan Sino que en vez De tener Estas malas Compañías Se deleitan En la ley Del Señor Se acuerdan Lo que va a que hacer Para poder obedecer Estudiar la palabra Conocer la palabra Entender la palabra Creer la palabra Eso es deleitarse Meditando en ella De día y de noche ¿Cuál es el resultado? Verso 3 Sus hojas No se marchitan Y prosperan En todo lo que hacen Mira a alguien cerca Y dile El mejor emprendimiento Es obedecer Ahora En conclusión ¿Qué es obedecer? ¿Hacer caso? No Es conocer La palabra de Dios Para poder tener Una convicción De cuál es la razón Por la cual Dios Quiere que yo haga algo Porque si solamente Hago algo Por obligación Se llama obediencia Tipo Mascota Y Dios no quiere mascotas Dios quiere hijos Si es la primera vez Que te conectas Con nuestra iglesia Y quieres aceptar A Jesús en tu corazón Te invitamos A que des clic En este video También queremos Conocerte Así que te invitamos A que nos dejes Todos tus datos personales En nuestro sitio web Por último Si quieres ver Nuestro último video Te invitamos A dar clic Aquí Recuerda Suscribirte Activar las notificaciones Y seguirnos En todas Nuestras redes sociales Somos un lugar Cerca de ti Y trabajamos Por una nueva generación Por una nueva generación De la nueva generación Gracias.